Hola chicos, bueno quiero indicarles que estamos camino a lo que es Tantecoya y en un punto hemos hecho la parada en los cuales hace mucho calor, el ambiente es super caliente y nada, esperemos que nos vaya super bien, ya les estaremos mostrando en detalle las actividades que vamos a realizar Bien La vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar Disfruta la vida hoy, el ayer se fue y mañana quizás no exista La vida es un camino de constantes batallas y aunque no las venza todas, nunca voy a dejar de sonreír Y después de un transcurso de 1 hora 30 minutos aproximadamente en el bote estamos llegando a la comida nativa de Palotoa Teparo, en los cuales, ahí les muestro ¿Cómo se llama? Cerveza Es con química En este punto, una de las familias nativas nos invitaron la bebida típica de la selva que viene a ser el Masato Y otro detalle también quiero recalcarles que en este punto no se les puede negarles la invitación sea del Masato u otra cosa porque para ellos es una ofensa o simplemente nunca más te invitan nada, así de siempre Estamos degustando de Pantiacoya ¿Quieres matarte o sí o no? Es que es una bebida alcohólica, pero natural Para la próxima información buena, no sé si tienes que comer la comida, tú ahorita no tienes Pregúntale a ellos si quieres si la comida no tiene nada Pantiacoya me dijo que tenía el Masato A ver, prueba Dios va a tirar los dios, ¿eh? No, pero si tira arriba, le agarra Sí ¡Fuerte! ¿Cuánto tiempo hacen fermentar? Dos días ¡Ya! ¡Vamos! No, no 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 La bebida que ellos consumen bastante en este lugar, el mazato, ellos ya se envían con el mazato, con la música y todo, ya un poco más civilizados ahora las personas. Y después de visitar la comunidad nativa de Palotoateparo, ahora mismo nos vinimos a recoger la rica castaña que es la temporada para poder consumir. Palotoateparo Con devoción en el corazón Otro año rumbo a Chocabón Con energía a brincar, saltar Llegando este carnaval Con devoción en el corazón Otro año rumbo a Chocabón Con energía a brincar, saltar Llegando este carnaval Si el año es que voy bailando Y después de un video súper exitoso, maravilloso, ahora nos toca regresar a nuestras casas. Por ende, ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video! Bailando por ti Virgencita Con mucha fe y esperanza Bailando por ti Virgencita